De la colonia Guillén, Ana Lilian López Dubón. Sí, ya me van a poner ya mi segunda vacuna, la Sputnik, que ya vinieron, gracias a Dios. El gobierno está cumpliendo con las vacunas. Sí, venga, que vengan todos a vacunarse porque el bien es para todos. Pues todos vacunados vamos a sentir mejor. Sí, sí, gracias a Dios voy saliendo contenta ya, ya, pues ya me voy a vacunar ya.